Música Tengo el honor de presentar ustedes al señor Rafael Travesir, que hasta hace poco perteneciera al servicio diplomático. Ha sido nombrado nuestro nuevo jefe. Yo los exhorto a que todos colaboremos lealmente con él. Tanto gusto. He recibido 20 años en el extranjero sirviendo a México. Creo que mi acento lo justifica. Y a mi regreso he quedado sorprendido... Les decía yo que he quedado sorprendido del progreso de México. Y... Del superprogreso de México. Nunca creí que hubiera cosas tan admirables, ni monumentos tan extraordinarios, como los que se contemplan desde aquí. Y... Y...